Vámonos con la casa de los famosos porque Niurka Marcos, fíjense nada más, ahorita que no está el producer, pero el producer tenía razón. Andan haciendo una encuesta en Telemundo de a quién quieres que regrese, a quién quieres ver regresar a la casa de los famosos. Esa es la pregunta, la están haciendo en redes sociales y quién creen que ganó. Pues mamá Niurka, mamá Niurka, mamá Niurka, mamá Niurka ganó la encuesta, sus fans quieren que ella regrese a la casa de los famosos. Les digo lo que dijo el producer que decía va a regresar, va a regresar, nomás salió a aurearse. Pues parece que sí, todo parece indicar que Niurka solo salió a aurear las carnes. Y a ver qué estaba pasando en el mundo y va a regresarse. Va a ser como el regreso de de la madrastra de Victoria Rufo en la telenovela. O o los ochenteros, este Angélica Aragón en Vivir un poco, que ella regresa y que todo mundo. Imagínense, regresa y se desvayan algunas, imagínense Ivonne Montero, Ivonne Montero que la traicionó como las peores. Se imaginan cuando ve regresando a Niurka, ay no, 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 yo eso lo quisiera ver, nomás para ver la cara de susto. O Cervoni, yo creo que Laura Bosso le aplaude, le aplaude, si la ve regresar le aplaude porque le extraña. Este, y luego que regrese a Niurka y le diga a a su novio Juan Vidal, fíjate que allá afuera te acaban de demandar mijito. Ve sacando los centavos y los pesos porque vas a tener que responder una demanda de Cintia Clitbo. Pero, estaría genial, yo creo que sí estaría bien, eh, sí estaría interesante. A ver, quiero leerlos, quiero ver, a ver qué me dicen en los comentarios y qué opinan de que Niurka Marcos pueda regresar a la casa de los famosos. Porque para muchos, ahora está un poco aburrida la casa, ¿no? Que le falta la sazón, le falta el sazón cubano. Y entonces, a ver, ¿qué dicen ustedes? Descontrólense en este momento en el chat. Dice Sandy Crespo, Niurka Bólica, y pone un emoji de desagrado. Bye Niurka que no regrese. ¿Qué más? El extraño retorno de Niurka vulgar, dice Lalo Salguero. Va a haber fuego en esa casa, dice Mayra Curiel. Eh, regresará la madrastra, eso subiría a la audiencia, dice Abdel de la Rosa. Sería una telenovela buenísima. Ay, 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 ay. Eh, ¿qué más? Eh, 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 niurka no, dice Marilu Guevara. Eh, era lo que ponía a limpiar a esos cochinos, dice Marisol García. Ok, no quiero que regrese, que regresen. Eh, eh, Niurka subiría el rey. Eh, no, así estamos bien sin Niurka. La casa de los famosos apesta. Ay, ahorita hablamos de los cochinos de ahí. Eh, no, Mayeli ya agarró pleito con ella. Ah, Mayeli Alonso, ¿verdad? Qué asco, Niurka. Ay, bueno, pues están divididas las opiniones, eh. Hay quien dice que regrese, otros dicen que que guácala, que no sé qué. Bueno, pues ya veremos si regresa o no. Al menos ganó la encuesta del posible regreso de Mamá Niurka. Mamá Niurka. Ay, pues ya se hagan. Y ahora... Ahora... No.